Hola, bienvenidas a un segmento más de belleza con H.U. desde H.U.M.A.C.O. Y para hoy tocaremos un tema que nos fascina a nosotras las mujeres, son las pestañas. Muchas de nosotras tenemos abundantes pestañas, pero no las tenemos rizadas y la posición o la forma de las pestañas nos hace ver como que si no tuviéramos. Y muchas de nosotras nos encantan las pestañas postizas, como yo. Hay otras que no. Entonces hoy les voy a dar una recomendación para todas esas chicas que tienen las pestañas y quieren que se les vean mucho más voluminosas, pero sin necesidad de utilizar postizas. Hoy haremos una queratina o un rizado de pestañas sobre las pestañas naturales, con unas cejas semipermanentes. Ahora en H.U.M.A.C.O. contaremos con los servicios de rizado de pestañas, cejas semipermanentes, pestañas pelo a pelo y punto a punto. Así que ahorita les vamos a explicar de qué se trata esta novedosa técnica. Rizado de pestañas o queratina. Este proceso se hace sobre tus propias pestañas y es para quienes no es necesario aplicar las postizas, simplemente que tengan una muy buena cantidad y una muy buena longitud de sus propias pestañas naturales. Es una técnica increíble que levanta tu pestaña naturalmente desde la raíz, sin maltratarlas ni dejarlas enroscadas o metidas dentro del párpado, dejando una curvatura increíble y natural. El tratamiento ofrece un tratamiento con queratina, que nutre tus pestañas naturales, las fortaleces y la nutre desde la raíz hasta la punta. Lo especial que con el realce de las pestañas naturales le ofrecemos una alternativa para dejar de usar pestañinas o máscaras. Al igual que las extensiones de pestañas, los productos utilizados son productos hipoalergénicos y clínicamente probados y diseñados especialmente para tus ojos. Si te gustaría tener unas hermosas y voluminosas y espectaculares pestañas, pues no dejes de visitarnos en Achumeiko, que contamos con este servicio, con un costo muy accesible de 60 dólares y este trabajo te durará hasta 3 meses. Bueno chicos, ahorita ya terminamos lo que fue el procedimiento de la queratina o rizado de pestañas. Mientras que le hacemos un hermoso diseño de cejas semipermanente, les voy a hablar sobre los cuidados que deben tener al realizarse este tipo de procedimientos. Número 1. Esperar por lo menos 24 horas antes de aplicarse algún tipo de producto, ya sea aceites, cremas en el área de los ojos y las pestañas. A la hora de bañarse o lavarse el rostro, siempre utilizar agua tibia. No aplicar directamente el vapor de agua caliente hacia el área de las pestañas, ya que puede retirar el producto. Por último, desmaquillarse. Si son de esas chicas que utilizan rímel o van a seguir utilizando rímel, siempre retirarse el maquillaje con algún desmaquillante especial de ojos, que no sea otro tipo de producto porque también les puede retirar el producto. Este tipo de procedimiento les puede durar de 2 a 3 meses, pero si eres de esas chicas que no se maquillan, el procedimiento te puede durar hasta 5 meses. Así que ahorita van a ver el resultado final ya con sus cejas semipermanentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Y este fue el resultado del rizado de pestañas con queratina aquí en Ashumaco. Si quieren hacerse este procedimiento o realizarse pestañas punto a punto, pelo a pelo, pueden venirnos a visitar aquí en Ashumaco en Albrook Mall o seguirnos en nuestras redes sociales. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!